Música 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 No hay tiempo que perder Dime que tengo que hacer Para rescatarte Para enamorarte Que me olvidaré Soy el tequila y tú la sal Evítame una señal Y aquí estaré Ahora Debes controlarme Suelta, suelta Pierde los metales Sientes el sonido Tu cuerpo me mata No hay quien te pare Faltan, faltan Júdame que chale Como amarte Música Y aquí estaré Y aquí estaré Y aquí estaré Música Júdame que chale Júdame que chale Júdame que chale Júdame que chale Música Júdame que chale Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.